Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 30 de junio del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales de nuestra nueva página. Le pueden dar seguir y me gusta a Noticias La Lupa Araucana para que le lleguen todas las noticias del Departamento de Arauca. Y hoy se encuentra consternado el Departamento de Arauca debido al asesinato del caballero de las sesiones de la Asamblea Departamental, el diputado del Partido Liberal Colombiano, Carlos Hernández, quien fue asesinado en la vía que comunica el municipio de Fortul con el centro poblado de La Esmeralda, en Arauquita. En el Departamento de Arauca fue asesinado el diputado de Arauca, Carlos Alberto Hernández, del Partido Liberal Colombiano. Él se desplazaba desde Saravena, Arauca, para cumplir con la sesión programada en el día de hoy. Bueno, desafortunadamente, lamentablemente, debemos decir que fue asesinado el diputado del Departamento de Arauca, Carlos Hernández. Ya hay confirmación, ya las autoridades reconocieron el cuerpo y evidenciaron que precisamente este cuerpo corresponde a la persona del diputado, Carlos Hernández. El secretario de Gobierno Departamental de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, manifestó que se investiga qué pasó con el desplazamiento del diputado de Arauca, Carlos Hernández, asesinado. Bueno, los hechos o lo que haya sucedido con el desplazamiento del diputado en este sector, porque estaba sin esquema de seguridad, es una respuesta que no tengo cómo darla. Sin embargo, lo que hay que resaltar aquí es que en un eje vial importante, principal de nuestro departamento, se sucedan este tipo de hechos, que cada día quienes se encargan de sembrarle dolor a esta tierra lo pueden hacer con toda la libertad y sin que exista la mínima posibilidad de reparar estas situaciones. El llamado a nuestra fuerza pública a generar presencia y control en los ejes viales del departamento. Hechos como este se vienen presentando en distintos sectores de manera recurrente y desafortunadamente no hay presencia, no hay reacción, no tenemos la garantía ni la seguridad para poder ejercer nuestros derechos de manera libre en este departamento. Eso genera dolor, conmoción y afortunadamente hoy el pueblo araucano está viviendo esta noticia triste. Las autoridades del departamento de Arauca investigan qué grupo al margen de la ley asesinó al diputado de Arauca, Carlos Alberto Hernández. No, ese es proceso de investigación, realmente se desconoce, pero muy seguramente fue un grupo al margen de la ley, porque son los que vienen generándonos todo este daño siempre y en los últimos meses del año precisamente con mayor intensidad. El funcionario dijo que las autoridades del municipio de Fortul fueron los que reconocieron el cuerpo del dirigente político que se encontraba a orilla de una carretera. Realmente nosotros conocemos la noticia a través de medios abiertos, como creo que todos lo conocimos, luego se hace un desplazamiento por parte de autoridades del municipio de Fortul y luego se da la posterior confirmación de que efectivamente correspondía al diputado Carlos Hernández el cuerpo que se encontró allí. También se investiga un pasquín de la guerrilla que circuló cuando la campaña a la presidencia de la República, donde amenazaban a unos políticos. Bueno, se conoció por redes abiertas, vuelvo y lo digo, un documento, un pasquín, algo que se publicó frente a la condición de que algunos diputados y miembros de la dirigencia política del departamento se habían estado reuniendo, entre otras, con el licenciado Luis Enrique y haciendo proselitismo político en el marco de la campaña electoral. Esta situación, pues, al parecer, como que generó lo que usted me acaba de decir y posiblemente eso y muchas cosas más que suceden en el departamento de Arauca, pues, dan origen a esta triste muerte. El cuerpo del diputado del departamento de Arauca, Carlos Alberto Hernández, permanece en medicina legal en el municipio de Saravena.